voy a ir a dar una caminata ¿qué es esto? ¿es un alerón? no puedo que... quítate, loco ay, perdón quítate pero ¿quién es este? ¿pero qué? tenemos al criminal muy bien, llevémoslo no, todo es la culpa de ese tipo oh my god, atrapé un... oh, concéntrate en tu viaje oye, ¿estás bien? no, que no ves que tengo flamas oh, entonces, no te preocupes yo te ayudo listo, muchas gracias hola, Noah yo ni me sé ¿cómo te va? bastante bien haciendo uno que otro video oye, si quieres me puedes acompañar a... a dar un paseo sí, ¿por qué no? ok, ¿dónde vamos? no, no sé, te dime oh, ya sé ahí te pregunto que... no, no, no y mil veces no nos vamos a otro lugar concuerdo ¿crees que nos caigamos? no lo sé pero eso sí se ve un poco mal no me gusta eso sí, ya sé que se ve muy, pero que muy muy feo la caída pero sigamos ¿qué se supone que es esta cosa? no lo sé se ve muy oh, Dios mío está muy feo concuerdo sí oh, Dios mío es un tractor no es cualquier tractor es el número 90 o sea de la familia de mí o sea con los pares y rayo sí es el bumper save oh, Dios mío no lo puedo creer bueno sigamos ah, por favor quítate ya sé listo creo que acá serán hola ¿qué? ¿qué? no no es cierto yo soy yo soy no, 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 yo soy que yo soy no, yo sé ustedes díganme quién es no, yo soy yo este impostor está queriendo robarme bueno así que hola hola oh, Dios mío son exactamente iguales sí yo también soy un clon oh, Dios mío te estás volviendo loco ¿qué? vámonos hola pongan tu sa 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 ok, volvamos a no puedo creer que los voy a matar ¿pero qué? ¿pero qué? así es así con esta zanaria les voy a hacer trizas hop 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 vámonos ahora recuérdame poner recuérdame ponerme el nombre de yunan ok sí chau chau chau